Ahora en Cóctel, Timo Te Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y Tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Junkai 230 y Tu Zengó. Está abierta la inscripción para la novena edición de la carrera de Nahuel. Corré por una buena causa, con largada del polideportivo Gorky Grana. La prueba se llevará a cabo el domingo 9 de diciembre a las 9 horas. Nos vamos al sur, porque el pasado domingo el Quilmes Atlético Club celebró los 131 años de su fundación, con, entre otras actividades, una carrera de 7 kilómetros. La prueba fue ganada por el quilmeño Eusebio Moyano por tercera vez consecutiva. La primera dama en cruzar el arco fue Natalia Segura, quien nos ofrece un panorama de cómo estuvo todo en la prueba cervecera. Hola corredores, mi nombre es Natalia Segura. Bueno, les iba a comentar que este fin de semana tuve la suerte de participar en la carrera del Quilmes Atlético Club en la localidad del Quilmes, en zona sur. La carrera estaba en el marco de los festejos del aniversario de este club más reconocido por el fútbol, pero en el cual se realizan muchas actividades. En mi caso particular pude quedar primera en la General Damas, corriendo con varias atletas locales y amigas como Pablo Oliveira. El recorrido era de 7 kilómetros, pasando por lugares emblemáticos como el Parque Cervecero y otros, y terminando dando una vuelta obviamente en el estadio. En la carrera contó con varios kilómetros con sombra, por suerte, y la dificultad de unas subidas y bajadas en cuanto a paso a nivel para cruzar las vías del tren para ir de un lado de la ciudad al otro. Pero en líneas generales fue una carrera muy linda, no rápida, pero sí el clima con los árboles y la sombra acompañó. Metí casi un crono de 27-11 en los 8 kilómetros, siendo a esta altura del año que uno en realidad se relaja y va, al menos en mi caso corro por correr todas las carreras que se me presentan. Bueno, en este caso me invitaron y me pareció interesante poder participar en mi ciudad vecina, y en la cual también soy parte porque me crié mi infancia ahí. Así que bueno, contenta por haber obtenido el primer puesto más allá de no tener el crono que uno espera. Así que fue muy linda la experiencia, mucha gente, se vivía una fiesta, ya que también se mostraban otras actividades que hace el club, como es la gimnasia artística y las artes marciales. Es una linda carrera para recomendar en zona sur, a pesar del calorcito que ya se viene en esta época del año. Algunas competencias de este fin de semana. El sábado primero se hará la segunda carrera solidaria contra el VIH 10K en Vito, Dumas y Roca, Vicente López. El domingo 2 hay varias. En La Plata se desarrollarán los 21K de la ciudad con largada en la Plaza Moreno desde las 7.30 y que incluye prueba de 10 kilómetros. En Escobar, la carrera Fleni por la inclusión con pruebas de 10 y 3K a las 8.30 en Panamericana y kilómetro 53 Fleni. En San Isidro, los 10K de Ñandú a las 8.00 desde Avenida de la Unidad Nacional al 200.00. Y en Avellaneda, la cuarta edición de San Patricio Corre, que fue postergada el 11 de noviembre a causa del temporal. Será una prueba de 5K que largará a las 9.00 desde Estanislao Ceballos al 2300. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó, Juncal 230 Itusengó. Iãníslao. No, stop.